Gracias por ver el video. Dicen que vacíes tu mente, que es la única forma de ser feliz. Hay otros que te enseñan que vacíes tu mente, una vida conformista. Pero yo no quiero estar de acuerdo con eso. Nunca quiero estar de acuerdo. ¿Se puede cambiar el pasado o no? No se puede. ¿Y el presente? ¿Se puede cambiar de inmediato? No se puede, ¿cierto? Solo nos queda una forma, que es ir al futuro. El futuro sigue acercándose a nosotros, ¿verdad? Sí. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de futuro debería hacer que me llegue? El futuro por venir. El tipo de futuro que tienes que hacer que se te acerque es... Hay que viajar al futuro uno mismo y crear un futuro deseable. Voy al futuro primero. Futuro deseable. Uno puede imaginar cualquier cosa, pero ustedes mismos lo arruinan. Piensan, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cómo puedo tener un buen auto? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cómo puedo vivir en un apartamento de 231 metros cuadrados? Ustedes pisotean sus ideas. ¿Yo un super auto? No. ¿Yo un apartamento de 231 metros cuadrados? ¿Qué va? Pero los que logran el éxito son los que dicen, puedo vivir bien, puedo ayudar a la gente, puedo ganar 30 mil dólares o 50 o 70. Alguien que piensa así, que confía en sí mismo diciendo que puede lograrlo, puede ganar mucho al mes. Aunque sea una idea pequeña, alguien que la desarrolle sin cesar. La diferencia no se debe a la educación ni a la habilidad que uno tiene, sino a la capacidad de pensar, el poder de pensar. Hay que desarrollar este músculo pensante. Alguien que desarrolle las pequeñas ideas, el poder de pensar, la diferencia en la capacidad de pensar. Al principio, la posibilidad viene a la mente en una pequeña cantidad. Y entonces, tienes que desarrollar el músculo del pensamiento que sabe darle vuelta. Esa pequeña posibilidad. Músculo pensante que hace crecer tus pensamientos. No es la cantidad de conocimiento la que te hace tener éxito. La desesperación, la confianza de que puedes triunfar. Esa confianza en la mente cambia a la gente. Escucha. Si una vez tienes clara la forma en la que tendrás el éxito, confía en el éxito. Di, yo puedo. Si tienes claro cómo vas a triunfar, con solo eso, cambia tu cuerpo, cambia tu expresión facial y finalmente, te convertirás en una persona exitosa. Es decir, nuestro cuerpo tiene ese carácter que cambia dependiendo de lo que pensamos. Aunque en realidad no ha sucedido, nuestro cuerpo cambia como si hubiera sucedido y luego te conviertes en una persona exitosa. Nuestro cuerpo cambia dependiendo de lo que imagina nuestra mente. El cambio de pensamiento nos cambia. Escribe en tu guión de la vida cómo vas a vivir y así creas una película. ¿Quién seré en la vida? Mi guión de la vida y película. De hecho, escribiendo el guión de la vida quizás llegues a pensar. ¿En serio podré ganar 50 mil dólares al mes, aunque lo deseo? ¿Y si no puedo? Cosas que harán que te cueste escribirlo. Al escribir el guión de la vida puedes llegar a pensar. ¿Podré ganar 50 mil dólares al mes? ¿Cuánto lo deseo? Y si no puedo, estas dudas harán que te cueste escribirlo. Mi guión de la vida. He visto algunos que pasan toda la noche tomando y dejando el bolígrafo sin lograr escribir ni una línea. Aún así, agarra el bolígrafo y ten la valentía de escribir. Si no puedes tenerla, procura hacerlo desesperadamente. Agarra un bolígrafo y anímate a escribir. Y si no puedes, procura hacerlo desesperadamente hasta que tu corazón responda. No es una cuestión de dejarlo a un lado porque no te animas o porque te cuesta. No es algo que puedas dejarlo a un lado porque te cuesta escribir. Aunque haya poca posibilidad, incluso si no llega a ser del 1 o 10%, debes seguir aferrándote a esa posibilidad e ir por ello. El éxito no se debe a la alta posibilidad. Sino que el éxito es ir hacia allá, aunque sea con baja probabilidad. Si la idea se te ha ocurrido es porque es posible. Por esa razón te digo que lo escribas y luego vas prometiéndote a ti mismo que va a ser así. Pequeña posibilidad, gran éxito. Las ideas ocurren porque son posibles, por eso hay que escribirlas. Hay que prometerse a sí mismo que va a ser así. Una buena manera de prometer es hacer una presentación a tu alrededor o a tu familia. Hacer una presentación a tu alrededor y a tu familia. Es cierto que muy probablemente te llamen loco. Pero a quien no le han llamado loco nunca en la vida es quien nunca ha vivido con pasión. A un apasionado de verdad se le llama loco sin falta, aunque sea por una vez. El que nunca ha sido llamado loco es quien nunca ha vivido con pasión. Pero la gente por lo general tiene miedo a que le llamen loco. Lo que necesitas es la valentía de aceptar que te llamen loco. Necesitas la valentía de aceptar que te llamen loco. Miedo. Valentía. Así que ten la valentía y haz la presentación a tu alrededor y a tu familia. Hacer la presentación a tu alrededor y a tu familia. Así, al hacer la presentación, tu visión se vuelve más fuerte. Visión. Cada vez que hablas de la visión, te absorbes más en ella. Sumérgete en tu visión. Decirlo es tener miedo. La valentía no es sentir miedo, sino es el afrontarlo a pesar de tenerlo. La valentía es afrontar el miedo a pesar de tenerlo. El miedo. Tienes que superarlo. Y necesitas la valentía de declarar que así vas a tener éxito. Miedo. Voy a superar este miedo y voy a tener éxito. Podemos nacer ricos o pobres, pero eso no importa. Lo que decide mi vida es con qué pensamiento vivo. Entonces, dale forma al futuro. No cuesta nada y es muy, muy fácil. Darle forma al futuro no cuesta nada y es muy fácil. Así que tienes que moldearlo como te dé la gana para que cuando ya el futuro te llegue, llegue al que contenga tu intención. Así que dale forma al futuro como quieras y haz que cuando llegue el futuro, llegue al que contenga mi intención, sin falta. No estamos solos. No estamos solos. Quiero decir, cuando estás agotado, rendirte no es la solución. Si te rindes, todo se rinde en tu esposa, tu esposo, tus hijos, todos. Por eso tenemos que seguir adelante, por nuestra querida familia. Si triunfo mi esposa, mi esposo, mis padres y mis hijos también triunfarán. El éxito de todos. Si triunfo mi esposa, mi esposo, mis padres y mis hijos también triunfarán. Como todos tenemos seres queridos en el corazón, necesitamos la valentía, aunque nos da miedo. El éxito es de los que tienen valentía. Que seas valiente y triunfes. El éxito es de los que tienen valentía. Que seas valiente y triunfes. Terminaré el discurso ahora. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Un saludo desde la calurosa Cartagena. Me presento, mi nombre es Patricia Ojeda. Y en ese momento, y hoy, como todos los sábados que tenemos a las 4 de la tarde, nuestro reencuentro de Líderes VIP, pues le damos la bienvenida a todas las personas que están aquí porque quieren aprender. Porque quieren aprender del sistema, del liderazgo, del producto, de todo lo que hacemos dentro de esta compañía para dar un paso más allá, ¿cierto? Bueno, antes que todo, quiero saludar a nuestro Sharon Rose Master, el señor Víctor Cruz y la señora Elizabeth. A nuestra diamante, a nuestro Sales Master, en especial a nuestros dos nuevos Sales Master, Camino Posada, Ignacio Delgado. Y obviamente a nuestra Sales Master, Lorena Rojas. Y antes de empezar nuestra reunión, como todas las reuniones, vamos a hacer los invito para que hagamos el lema de nuestra compañía. Mari, ¿tienes la foto por ahí para que nos las compartas? Claro. Hola, Pati. Muy buenas tardes a todos. Hola, Mari. Bienvenidos todos, claro que sí. Bueno, con la mano puesta en el corazón, vamos a compartir nuestro lema. Permítanme un instante, ya les voy a compartir la pantalla para que lo digamos con amor, pasión, entusiasmo y alegría. Ya voy, regálenme un momento, por favor. Bueno, les quiero dar las gracias a todas las personas que hoy se conectan por primera vez. A nuestro escenario de capacitación Líderes VIP. Realmente es un espacio para crecer, para aprender y para desarrollar habilidades que tenemos y aún las que estamos aprendiendo. Bueno, ya les voy a compartir entonces la pantallita. Que acá tengo nuestro lema. ¿Listo, Pati? Listo, Mari. Bueno, entonces, si quieren pueden abrir sus micrófonos, todos invitados, para que junto con todos hagamos este, nuestro lema de nuestra compañía. Bueno, empezamos. Apreciar el espíritu. Apreciar el espíritu. Crear la visión. Crear la visión. Seguir sobre la fe. Seguir sobre la fe. Servir en humildad. Servir en humildad. En humildad. Vamos, 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 vamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos por estar conectadísimos el día de hoy. Y vamos a iniciar nuestra presentación de la tarde. No se vayan a despegar. Los esperamos aquí hasta el final porque esto se va a poner bueno. A medida que vamos presentando, se va a poner que es súper. Lo último, no se lo pueden perder. Así nomás les dejo. Entonces, vamos a dar inicio con un video de nuestro presidente, Ángel Park, donde él nos habla de los ocho pasos del éxito. Vamos a tomar fracciones del video en donde vamos a hablar de la consultoría, que es el paso siete. Y el paso ocho para terminar de la duplicación. Entonces, vamos a empezar con el primer video, Mari. Nos regalas el primer video. Gracias. En algunos casos. Tu socio puede tener más gente, pero ellos no se unirán. A menudo. Esto es porque el socio no puede ser capaz de ver la visión o porque ellos no explicaron la visión de la compañía. En otro caso, la gente puede que se registre, pero no hace ninguna venta. La razón por la que no puede haber ventas es debido a que tus socios no lo están intentando. Ellos no son usuarios de los productos. Le contamos a los demás no solo los aspectos técnicos del producto Atomy, sino nuestra opinión antes de usarlo. En general, no puedes hablar con los demás sobre esto porque lo que haces es tratar de venderlo nada más con solo los aspectos técnicos del producto. De hecho, en vez de hacer eso, puedes decir, oye, probé este cosmético porque escuché buenas cosas y de hecho es fantástico. Deberías probarlo porque de seguro vas a quedar sorprendido. Ellos podrán decir, ¿en serio? ¿Es así de bueno? Entonces, déjame probar uno. Así, cuando ustedes usan los productos, podrán compartir sus experiencias con los demás. Bueno, sería lo mismo, pero digamos, si tú pudieras probar Emojim. Antes de tomarlo, tu cuerpo se sentía pesado y cansado cuando te despertabas. Pero después de tomarlo, te dejas de sentir cansado. Incluso si duermes menos, aún así, tu cuerpo se siente más liviano. Como Emojim te ayuda con tu sistema inmune, ya no te darán tantos resfriados como antes. Y entonces piensas, ¿debo tomar continuamente este suplemento funcional para mejorar la salud? Si tienes esta clase de reacción con el producto, entonces, ¿cómo le vas a contar a los demás sobre él? Puedes expresar tu opinión con, debes en verdad probar este producto. Podrás contarles a los demás sobre el producto así. Sin embargo, si sacas una caja de Emojim y tratas de explicarlo, ellos no sabrán si es un buen producto. Como no estás transmitiendo tus sentimientos sobre el producto, la gente no podrá tomar una decisión sobre él rápidamente. Así, es mejor hablar sobre las características y vender los efectos. Al final, la gente está comprando los efectos del producto ya que expresas tu sentir sobre lo grandioso que es. Como tal, necesitas usar los productos día a día si quieres que considerablemente suban las ventas. Bien, algunos socios pueden registrar personas y obtener ventas, pero su organización no va a crecer. Y hay dos razones por las que esto pasa. La primera es debido a no traer gente al sistema. Están haciendo solos el negocio y no traen gente a los seminarios. Si quieres que crezca tu organización, necesitas asistir a los seminarios. Bien, explicaré este concepto con un ejemplo. Digamos que tienes un imán. Si pones un clavo aquí y el imán es fuerte, muchos imanes se unirán y algunos se van a caer. Si el imán es débil, solo unos pocos se unirán. Bien, si piensan en el imán, como la habilidad de una persona talentosa alcanzaría el éxito, mientras que una persona sin talento fracasaría. Sin embargo, incluso toda la gente que no tiene talento puede volverse exitosa más fácil si usan este sistema. Bien, entonces, si pueden imaginar esta pizarra como si fuera un imán, los pegarías así. Lo que significa que quieres usar los productos porque son buenos y de bajo precio. Están aquí, ¿verdad? Bueno, le contarán a la gente que necesitan volverse exitosas sobre este negocio. Después de eso, las traes a todas al seminario. Una de las personas que vinieron puede pensar, debo usar este grandioso producto y contarle a los demás sobre lo bueno que es. Esa persona conseguirá más personas que vengan al seminario. Más y más personas vendrán al seminario y se pegarán a la pizarra. En vez de traer a estas personas a ti, todo lo que haces es invitarlos al seminario. Gente en tus líneas inferiores traerán más gente. Al hacerlo, todas estas personas estarán pegadas a la pizarra y sentadas en los seminarios. Todos estarán emocionados. Como todos están conectados con el sistema informático, ¿qué pasará con tu comisión si ellos asisten al seminario? Tu compensación aumentará más debido a este sistema. Así, incluso si eres un imán débil, siempre y cuando puedas pegarte al sistema por tu cuenta, usar los productos, contarle a los demás lo grandiosos y económicos que son y continuamente contarle a pocas personas sobre cómo se debe hacer este negocio de Atomi tan fácil, no importa si no tienes la habilidad de manejar una organización grande o la habilidad de hacer cálculos detallados o la habilidad de repartir los bienes o saber cómo manejar el sistema informático. Si te vuelves un usuario, te vuelves una persona que continuamente les cuenta a los demás y se unen al sistema, los socios en tus líneas inferiores harán lo mismo. Incluso si todas las personas sin talento se unen, este sistema les permitirá a todos volverse exitosos. Como tal, la organización crecerá si la gente quiere participar en el sistema. La otra razón por la que la organización no crece es porque el socio es de mente tan cerrada que mantiene alejada a las personas. Aunque ellos no se dan cuenta, cuando los vemos pensamos, ellos tendrían éxito si no hicieran nada, pero ellos siguen alejando a la gente. Entonces, el tamaño de este negocio depende del tamaño de tu corazón. Si eres una persona de mente cerrada, tu organización jamás podrá crecer. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué estas personas son así? Bueno, la gente las ve de esa manera porque presumen demasiado. El negocio Atomy se trata de cuidar a los demás con humildad. El jefe no debe estar sentado en una lujosa silla gobernando el centro. La cabeza central y los patrocinadores deben estar dando lo mejor para servir y ayudar a la gente que pasa. Cuando le digo esto a la gente, hay algunos que me dicen, mi jefe central es malo, no sirve y no ayuda a los demás. En vez de preocuparse de lo que hace el jefe, mejor puedes hacerlo por ellos sirviendo a los demás el doble. Necesitas pensar sobre todo lo que estás haciendo. Tienes que servir a la gente alrededor tuyo en vez de sentirte demasiado orgulloso. El negocio del mercadeo en red. Se trata de hacer dinero y no únicamente de hacer fama. Este negocio no es sobre tu posición o estatus, pero hay algunos que quieren estar en posición de estatus. Algunas personas quieren ser promovidas apostando y eso no es inteligente. Si quieres ganar dinero, necesitas hacer un grupo de consumidores, porque sin ellos no podrás vender este mes, ni el siguiente mes, ni el siguiente después de ese. Pero estas personas pasarán su tarjeta para aumentar las ventas por un mes con el fin de escribir Maestro Rosa de Sharon en la tarjeta. Otra gente piensa, si él puede, yo también. Quienes no son maestros en ventas se vuelven Maestro Rosa de Sharon. La gente que es así es de mente cerrada. La causa de esta mente cerrada es porque todos los demás parecen estar en una posición más alta que tú. Sin embargo, necesitas bajarte. Tienes que servir a los demás desde un nivel más bajo. Estoy encima de este escenario para que todos puedan verme bien. Pero estoy trabajando duro para servirles a todos ustedes. Bien. Muchos presidentes nunca hablan por horas con un micrófono. Pero usen un libreto para decir cosas como A mis amados miembros de Atomi Usan este tono de voz y siguen. Los saludo con el gusto y la esperanza de que sus vidas estén llenas de felicidad. Y al final, antes de irse, diría De su presidente, Jangel Park. Estoy en este escenario y hablándoles a todos ustedes porque gente alrededor mío me dijo Yo creo que usted lo puede hacer mejor. Se puede construir más confianza cuando el dueño toma el micrófono. Es mejor que muchos. Así que usted debe hacerlo. Yo respondo ¿En serio? Lo haré yo mismo. Es por eso que estoy aquí Poniendo toda mi energía en estas conferencias. Así se sirve a los demás. Cuando la gente alcanza cierto estatus Ellos no hacen esto como nuestros maestros reales. Creo que están siendo un poco orgullosos. Quería darles un poco a la vez. Pero es importante Llevarlo hasta el final. Es importante. Debemos cambiar A la gente de mente cerrada Que solo desea estar más alto que todos los demás. No traten de elevar su orgullo. Tiren ese falso concepto de orgullo por la ventana. Cuando conoces a alguien orgulloso ¿La atmósfera es cómoda? Así es. Es bastante incómoda Porque cuando alguien dice algo Esa persona estará a la defensiva con orgullo Especialmente las mujeres Ya que tienen un fuerte deseo de fama. Si se dice algo Siempre parece haber un fuerte espíritu de competición. No estoy diciendo que los hombres no sean así Pero necesitan bajar ese orgullo. En los centros debes convertirte en la persona que Haga las tareas difíciles y cuide de los demás. Incluso la Biblia dice que La soberbia del hombre le abate Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Cuando ves gente alrededor tuyo recogiendo basura, haciendo pequeños trabajos y ayudando a los demás ¿Los llamas personas sobresalientes o los ignoras? ¡Sí! La mayoría de la gente los respeta y dice ¡Guau! Esa persona es realmente increíble. De hecho, elogiamos a esta clase de personas. Necesitamos bajarnos nosotros mismos como ellos. Puede ser... Mejor incluso recostarnos sobre el piso Y no preocuparnos sobre si la gente caminará por encima. Necesitas pensar Si eso te vuelve más feliz, está bien para mí que pases por encima mío. E incluso estoy dispuesto a recostarme sobre el piso. También debes estar dispuesto a... Sufrir muchas pérdidas. Por eso estarás menos propenso a ser lastimado. La gente está lastimada Porque experimenta el fracaso. La gente que cree que no sufrirá porque es lista Tiende a ser muy malvada. Si están alrededores incómodo. Sean personas que sufren pérdidas. Si solo la gente alrededor tuyo sufriera, sería más fácil para ti. ¿Verdad? Si toda la gente que está cerca de ti estuviera dispuesta a soportar las dificultades por ti No solo podrás pagar lo que no pueden, sino volverte uno de ellos también. Por lo tanto, debes simplemente sufrir las pérdidas para empezar Y necesitas vivir la vida con este concepto en mente. En términos de compra de productos, debes estar consciente que 10 a 20% de todas las ventas son errores. Si te dieras a la tarea de investigar el mercado entero Solo para encontrar el producto de mejor calidad al menor precio, Antes de hacer la compra sería difícil, ¿verdad? Así, puede que te equivoques comprando los artículos incorrectos O comprando algo cuando debiste haber comprado un producto diferente. Si tú ya sabes que vas a sufrir alguna pérdida Porque la gente puede comprar el producto equivocado incluso varias veces, Entonces se volverá mucho más fácil para ti a largo plazo. Digamos que compraste la ropa equivocada. Ahora, sería más fácil para ti si piensas cosas como Es posible hacer una mala compra de vez en cuando. Pero si te frustras y te desanimas o te enojas por la compra equivocada, Entonces, la que sufre eres tú. Es importante que te familiarices con la idea de la pérdida. Una vez que cambies a la gente de mente cerrada, ¿Crecerá tu grupo? ¡Claro que lo hará! Cuando todos sufren pérdidas, Es posible hacer beneficios. Es mejor que no intentes competir con tus socios. La gente lista, Usmera, Usmera, Y dirá algo como esto. En este caso es así y en otro así, ¿verdad? Reconoces tus errores en esta situación Después de quebrantar a la otra persona de esta forma, No dirán nada, dirán con la cabeza así. Y luego, no aparecerán la próxima vez. Esto es un problema. Puedes ganar el argumento, Pero puedes estar perdiendo un socio. ¿Quién pierde al final? La persona más lista pierde. No hay punto en tratar de ganar. Incluso si lo que dicen es incorrecto o no tienen sentido. Y sabes que puedes ganar, pero pierdes. Y continúas porque Esa persona estará feliz por haber ganado Y continuará el negocio para aumentar las ventas. Pero cuando todo está dicho y hecho, ¿Quién es el que gana en realidad? Tú, porque serás capaz de alcanzar el éxito. Entonces, Necesitas tener una mente y corazón abierto. No intentes siempre competir y superar a tus socios. Sé capaz de tomar la pérdida. Después de esto. Bueno, miren, realmente la sabiduría del presidente de nuestra compañía. Un hombre maravilloso. ¿Cuántas de las personas de las 51 familias que están conectadas por Zoom y del resto que están conectadas por el canal de YouTube Se han hecho y se han cuestionado? ¿Puedo vender el producto con mayor entusiasmo si lo he utilizado o si no lo he utilizado? Realmente, nuestro presidente Ángel Párez es un hombre tan sabio. Y familias, socios, amigos, amigas. Sí, siempre van a existir excusas. Que no tengo dinero. Que el producto aún no está en Colombia. Pero estamos en una compañía en donde las excusas realmente no son válidas. Primero, porque dinero sí tenemos. Porque todos los meses compramos productos para nuestro hogar. A Colombia llegaron productos para la belleza. Y llegaron productos para el cuidado del hogar. Realmente es una bendición. Si no puedes en el momento acceder a productos para el cuidado de la salud. Vamos a poder acceder para productos del cuidado personal. Realmente es algo muy, muy, muy bueno. Vamos a poder acceder a productos para el cuidado del hogar. Miren, utilicemos. Hablemosles a las personas realmente de nuestros productos. Háblenle. Prueben el detergente. Yo lo probé, lo viví. Les puedo decir con toda certeza lo que hace. Y no va a ser la misma emoción con la que yo le voy a hablar. Uy, imagínate que las camisillas de mi esposo quedaron como nuevas. A que yo le diga, sí, es muy bueno, rinde 200 lavadas. Sí, es muy bueno, es natural y es biodegradable. Pero cuando yo puedo decirlo con mi testimonio y con la pasión, causamos un impacto diferente en las personas. Y en Atom encontramos productos para todos los bolsillos. Tenemos desde jabones de mano aquí en Colombia, desde 14,000 pesos jabones íntimos, champús, detergentes, la valosa, productos para el cuidado de la piel. Entonces, ¿a cuál? ¿A cuál le vas a apostar? Por lo menos comienza con uno. Vive tu propia experiencia y compártela desde tu propio testimonio y desde tu corazón. Y así transmitirás realmente lo que la otra persona quiere en el fondo escuchar. Otra parte muy importante que dijo nuestro presidente en este maravilloso video es ser humildes, no competir ni tener celos con nuestros socios, porque aquí todos trabajamos para todos. Yo estoy completamente segura que todos nuestros seres máster, especialmente los de nuestros equipos, lo que es Camilo, lo que es Nacho, Lorena, van a trabajar por cada uno de nosotros. De una u otra manera. Yo les puedo decir que nosotros no pertenecemos a la línea de Camilo o de Lorena o de Nacho, pero nosotros le compartimos a ellos, ellos nos comparten a nosotros. A nosotros. Eso es crecimiento en equipo. Una persona no solamente te va a apoyar colocándote puntos, una persona no solamente te va a colocar dándote capacitaciones, una persona te va a apoyar compartiendo su conocimiento, una persona te va a apoyar dándote una charla, o mejor aún lo que hace nuestro equipo, desde en cabeza de Miss Lee, en cabeza de nuestros Sharon, en cabeza de nuestros diamantes, Sales Master, que es enviarnos esa mercancía sin pagar valor alguno. Díganme qué mayor apoyo que es. A mí realmente les puedo decir desde el corazón, si no nos ayudan a crecer con personas, para mí es transparente, porque mi equipo es de mí hacia abajo. Y ese apoyo no tiene precio. El apoyo que está haciendo todo el equipo de trabajo por hacer llegar nuestros productos a casa, realmente no tiene precio. Así de que, bueno, seamos inteligentes, convirtámonos en consumidores inteligentes, hablemos desde nuestra propia experiencia del producto y realmente aprovechemos todos los beneficios. Somos 50 millones de colombianos. Aquí hay colombianos para todos. Aquí hay colombianos para que tu equipo crezca, el mío crezca y el de todos pueda crecer. Solo en Colombia. Ahora imagínense el mercado latinoamericano y el resto del mundo. Me siento tan feliz y tan dichosa de estar en una compañía que tiene a este señor como presidente. Te doy gracias a Dios, Patty. ¿Tienes algo que complementar o algo que decir? Bueno, pues, como ustedes lo escucharon de la mano de nuestro presidente, Hankil Park, él siempre nos dice, usa los productos. Si te gustan, recomiéndalos. Realmente eso es lo que, ese es el ejercicio real que debemos hacer en nuestro negocio. ¿Recuerdan cuando hablaba del imán? Eso somos nosotros para las demás personas. Es como un imán. Atraemos a todas esas personas. Sabemos que algunos de los líderes y de las personas que ingresaron con nosotros al inicio se van a quedar debajo. ¿Sí? Se van a caer del imán en el que están. Pero los que estamos ahí agarraditos del sistema, vamos a seguir. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir creciendo. ¿Y de qué manera lo hacemos? Asistiendo a estos espacios que nosotros como líderes tenemos para ustedes. A los que les dedicamos el tiempo. Saben ustedes que nosotras somos mamás 24-7, pero en medio de todo lo que hacemos, o papás también, porque hay los hombres también en el equipo, todos tenemos nuestro rol en nuestros hogares, pero sacamos el tiempo necesario para que ustedes aprendan de la mano, de nuestra mano y de toda la información que tenemos para brindarles. Y esa es una manera importante de crecer en este negocio, de conectarse a estas presentaciones, a estos espacios que creamos para ustedes líderes. Todas las noches hacemos presentaciones para que ustedes puedan apalancarse a través de nosotros, del sistema de las presentaciones y traer más personas a que hagan parte de sus equipos. Entonces, esa es la invitación. Que otra cosa nos hablaba el presidente, el tamaño de tu organización depende del tamaño de tu corazón. Esa palabra, esa frase se me quedó grabada, porque debemos tener un corazón grande y seguir siempre en la humildad, como lo dice nuestro lema de la compañía. Es servir a los demás, es no pasar por encima de las personas y crecer en equipo. Como Mari lo dijo, todos somos un equipo, así estemos en líneas diferentes. Todos hacemos el cambio, unidos somos más. Entonces, la invitación es para que tú creas, para que te unas a este sistema, para que traigas a todos tus socios, a todos tus amigos, a todos tus conocidos, para que vengan a estos espacios, que son tan importantes, para que podamos crecer. Esa es mi aporte, Mari. Vamos a continuar con el paso número ocho. Listo. Gracias, Patti, por tu intervención. Claro que sí. Vamos a continuar con el paso número ocho. Ya para finalizar, por favor, hoy nos dimos a la tarea de colocar este videíto, porque realmente nuestro presidente es inspirador. Así que aprovechémoslo. Saquemos lápiz y papel y anotemos las frases que más nos impacten, así como lo está haciendo Patti en estos momentos. Gracias. El octavo y último paso en los ocho pasos al éxito es la duplicación. Aunque la duplicación y copia son sinónimos, el concepto fundamental es diferente. Un ejemplo de duplicación sería la clonación de Dolly, la oveja, y no solamente copiar algo. ¿Cuál es la diferencia entre duplicar y copiar? Usaré un sencillo ejemplo para ayudarles a entender. Bien, digamos que tenemos un árbol grande. Si tú haces el mismo árbol usando solo plástico, el árbol de plástico sería una copia. Bien, si quisieras duplicar este árbol, tomarías una semilla de él y lo plantarías en la tierra. Después de un tiempo brotarán las hojas de la semilla y eventualmente crecerá al mismo tamaño del primer árbol que hiciste. El proceso de duplicación es similar al segundo método. Mucha gente confunde copiar con duplicar porque muchos quieren copiar lo que su maestro real hace. Ellos quieren ser como su patrocinador pensando si tuviera un Audi como él apuesto que reclutaría a mucha gente. O si tuviera 40 dólares al mes, podría llevar a la gente a lujosos restaurantes, manejar un buen auto, usar ropa y zapatos de marca y gastar todo ese dinero y reclutar a muchas personas. Estas personas tienden a estar en deuda. No lo sigan. Entonces, en la duplicación, en vez de tener el Audi como el maestro patrocinador, seguirás lo que la maestra corona y yo en su parquizo cuando comenzó. Ella no compró el auto al principio, no tenía dinero y tampoco sabía del negocio ni de la organización. Así que le dije que mirara el margen al pormenor y vendiera diligentemente. Empezó saliendo a vender lo mejor que pudo. Cuando todos los demás eran diamante, ella apenas se volvía una maestra en ventas y no pudo subir de maestría por algún tiempo. Eventualmente se tardó con sus ascensos y lo demás, pero continuó trabajando duro por año y medio. Un día le pregunté, simplemente vas a seguir lo que yo te dije paso a paso, le dije qué debía hacer. Le dije, debes hacer un grupo y manejarlo. Trae a algunos consumidores aquí al seminario para que algunos de ellos puedan cambiar y volverse representantes. Dijo, ¿por qué no me dijiste antes? Después de esa charla, trajo gente a los seminarios y los hizo sus socios. Como había ido a vender productos cuando le dije que todos sus consumidores que habían comprado productos de ella antes se volvieron miembros para comprar los bienes económicos, se unieron al negocio y después se hicieron socios. Ella tenía más socios que aquellos que solo buscaban representantes. Aunque se volvió una maestra rosa de Sharon y estrella después, ella fue la primera maestra real. Como ella ya había hecho una gran base de consumidores que eran parte de su grupo de consumidores, ella pudo volverse una maestra real rápidamente. Si quieren volverse un maestro real, ¿qué es lo que deben hacer? Encontrar diligentemente consumidores al vender uno o dos productos e ir donde todos los que conozcan y lograr que usen todos los productos que están vendiendo. Si salen y buscan muchos consumidores continuamente con esta mentalidad, es más fácil conseguir 100 consumidores que volver representante a una persona. Ese representante puede que compre los productos una vez y no los use por un tiempo. Sin embargo, los consumidores comprarán shampoo apenas se les acabe y no pueden vivir sin pasta dental tampoco. Podrán encontrar rápido 100 o 200 consumidores porque la gente seguro informará a otros acerca de lo bueno que son estos productos de Atomy. Cuando todos estos consumidores compren la pasta dental cuando la necesiten, todos los PBI compensaciones mantendrán tus ventas y serás alguien que gane de 2,000 a 4,000 dólares al mes. Cuando ganes de 2,000 a 4,000 al mes, tus líneas inferiores te verán y querrán también volverse maestros en ventas encontrando consumidores, lo que te hará un maestro diamante que gane de 4,000 a 10,000 al mes. Estos son los principios básicos cuando se hacen negocios. Por favor, recuerden que la duplicación no es igual que copiar, que es tratar de imitar a las personas que les está yendo bien en Atomy. En cambio, la duplicación es seguir cada uno de los pasos de lo que esta gente con esfuerzo pudo lograr 3 años atrás. En la duplicación, es importante volverse una buena copia original. La duplicación solo será exitosa si eres fuente de una buena copia original. Sin embargo, si piensas, todos mis socios estarán en graves problemas si son igual que yo. Eso significa que hay algo muy malo, ¿verdad? Pero si piensas, espero que todos mis socios sean como yo porque soy bueno, espero que continuamente usen los productos, los vendan muy bien y inviten a la gente a los seminarios como yo lo he hecho, entonces serás exitoso. Cuando te miras a ti mismo y piensas, si mis socios son todos así y actúan de esta forma, creo que será un gran problema y fracasaremos. ¿Qué debes hacer para cambiar? Necesitas cambiarte a ti mismo porque tú eres la fuente original y todo se duplica a partir de eso. Así, a menos que cambies, no puedes cambiar a la gente que está alrededor tuyo. Muy bien, ya todos han escuchado perfectamente los ocho pasos al éxito de Atomy. Ahora bien, si hacen el negocio siguiendo estos ocho pasos, todos ustedes aquí podrán volverse muy pronto un maestro real. Podrán hacer un gran grupo de consumidores que compre 2.5 millones de pebes en bienes rápidamente con ventas adicionales hechas por algunos de sus consumidores para ayudar a mantener su maestría en ventas. En realidad, deseo que cada uno de ustedes pueda vivir con mucha esperanza debido a Atomy. Gracias a todos por escuchar. ¡Guau! Tenemos al mejor de todos los presidentes, realmente. Se lo juro que voy a abrir la cámara, tengo los ojos aguados, les voy a compartir rápidamente una pequeña experiencia que acabo de vivir. Todos aquí, la gran mayoría, somos líderes y estamos corriendo por nuestras maestrías o por lo menos a poder ayudar a nuestro equipo a cruzar cheques es lo más lógico lo que nos han enseñado nuestros nuestro chat o nuestro estar que siempre a la hora que hablemos me lo inculca. Haz que tu equipo gane y tú ganarás. Les puedo decir que me acaba de entrar una llamada de una persona que vive fuera del país y me dijo quiero hacer una compra no te conozco pero me has hablado con tanta pasión que me muero de ganas por probar los productos. Chicos, es fundamental lo que dice nuestro presidente. Si lo vivimos lo transmitimos definitivamente. Bueno, Pati, te dejo porque la verdad tengo los ojos bastante aguados escuchar a una persona que tú no conoces y que te diga me dijo una cantidad de cosas tan hermosas así de que pues bueno este octavo paso del éxito aquí nuestra líder Patricia nos va a apoyar con la explicación. Gracias Pati. Ok, Mario, esas son las bendiciones que llegan totalmente y la pregunta es ¿crees en ti? ¿crees en lo que haces? Porque no necesitas copiarte de nadie más. si vas a tomar algo de otra persona que sea lo bueno de esa persona que te ayude a ser alguien diferente que te aporte y que te sume a lo que vas a hacer a lo que estás haciendo a lo que estás creando yo siempre digo yo quiero que que muchas personas viren esta visión a través de mis ojos de mi mente de lo que yo veo yo quiero que ellos vean lo que yo estoy visionando en ese momento y tal vez muchas personas ni siquiera me copien pero habrán otras que sí porque las cosas cuando se hacen con amor y compasión las personas llegan las personas conectan hay personas que dan todo por cumplir sus sueños entonces esa es la invitación a que creas en ti a que transmitas mira lo que acaba de decir Mari solo con lo que ella le transmitió a esa persona bastó para que él dijera sí quiero yo quiero eso que tú tienes y eso es realmente lo que nos dice nuestro presidente sé totalmente original no tienes que confiarte de nada si el otro tiene muchísimo que lo tenga bendecido sea pero tú tienes que construir lo tuyo y nuestro negocio empieza de nosotros hacia abajo ese es nuestro negocio de nosotros hacia abajo y hay que meterle toda la fuerza todas las ganas a este proyecto porque realmente vale la pena vale la pena seguir vale la pena construir de la mano de muchas personas que vienen y confían en ti y confían en mí esta mañana hablaba con mi amiga y me decía Pati yo hago Atomy porque tú confío en tu criterio yo confío en tu visión yo no conozco Atomy todavía apenas he probado la pasta dental y me dice yo estoy aquí por ti porque yo confío en ti no porque realmente conozca todo el sistema de Atomy porque realmente no nos hemos sentado como tal a hacerlo a que ella lo entienda pero mira ella está aquí creyendo ella está acompañando ella hace sus puntos ella hace sus compras ¿por qué? porque le estoy transmitiendo eso porque de alguna manera ella ve en mí a alguien que puede ayudar a cumplir sus sueños en algún momento que la oportunidad puede darse para que ella también demuestre lo que es que saque todas esas aptitudes esas cualidades que tenemos muchas personas han llegado aquí se los puedo asegurar a mi equipo y pareciera como que tienen tantas tantas cualidades tan bonitas y uno las mira a través de ellos pero ellos no se sienten capaces de hacerlo pero hay que darles esa seguridad hay que creer y confiar en las personas que traemos a nuestro equipo porque finalmente van a convertirse en familia y en amigos muy cercanos porque ya nos ha pasado nos está pasando y nos pasa día a día cada vez que llega una persona nueva a nuestro equipo y confiamos en ella y le damos el abatute y le decimos tú puedes hazlo es tu oportunidad pero todo está en creer en uno y en creer en tu equipo entonces a eso los invito a no ser como nadie más sean auténticos y sean ustedes mismos crean en ustedes mismos y van a poder llegar a donde quieran y nuestro presidente nos los dice no podemos darnos por vencido si nosotros nos damos por vencidos nuestra familia se da por vencida nuestra familia es quien quien ve nuestra derrota y no puede pasar en cambio si nosotros nos dirigimos al éxito nuestra familia vale la mano con nosotros ellos también van a ser exitosos entonces esa es la invitación de hoy que tenemos a través de las palabras de nuestro presidente y de nosotros desde nuestra experiencia de lo poquito que hemos aprendido de todos ustedes porque de todos aprendimos cada día a que este proyecto pueda seguir y que podamos ser mejores personas mejores seres humanos y podamos alcanzar lo que queramos dentro de esta compañía porque la verdad el sistema nos los permite chicos y chicas líderes entonces alguien tiene algún aporte para nosotros para que pueda intervenir dentro de esta conversación puede abrir su micrófono y puede compartir regálame un instante por favor para complementar algo súper importante nosotros tenemos la fiel duplicación a través de nuestros líderes a través de nuestro liderazgo internacional el presidente dijo algo muy importante y es dúplícate de las personas que tienen éxito en la compañía por favor tenemos un equipo maravilloso nuestro liderazgo internacional con esfuerzo y dedicación ha hecho un trabajo enorme a Miss Lee como se pueden dar cuenta le tomó de tres a cuatro años si no me equivoco estar en la posición donde está a nuestro Sharon si no me equivoco como dos años dos años y medio a estar en la posición donde está cuánto nos va a tomar a nosotros puede ser el mismo tiempo puede ser menor tiempo o puede ser mayor tiempo pero tenemos el perfecto ejemplo de duplicación decidimos si lo hacemos a mayor tiempo al igual de tiempo o el menos tiempo pero tenemos un perfecto ejemplo de duplicación de personas que están teniendo resultados en nuestra compañía miren yo admiro mucho a a nuestra estar o a nuestras estar a nuestros Sharon a nuestros diamantes reina teresita el señor julio a nuestro sales master sadri lorena chicos tenemos el verdadero ejemplo de duplicación escuchemos y aprendamos de ellos sencillamente cómo te estás duplicando en estos momentos cómo duplicas a tu equipo con pasión con amor con ganas cómo te ve tu equipo trabajar cómo te ve tu equipo como líder no para que te sientas señalado y juzgado sino para que disfrutes este proceso de crecimiento y de aprendizaje porque muchas veces las personas creen que perder es perder y no en la pérdida vienen muchas ganancias quien no se equivoca no aprende jamás en serio realmente aquí nos vamos a duplicar de la manera correcta si nos equivocamos en algún momento vamos a tener apoyo porque somos un equipo por eso la compañía tiene dos bracitos solo un izquierdo y solo uno derecho para abrazarnos los unos a los otros cuando tengamos cualquier dificultad bueno ahora sí pueden abrir sus micrófonos preguntas acerca de la duplicación acerca de de probar nuestros productos de cómo transmitimos ese ese mensaje pueden abrir sus micrófonos de manera ordenada por favor bueno aquí estoy buenas tardes maricel buenas tardes oye muy importante lo de por supuesto todos los videos de nuestro presidente fundamentales en nuestro crecimiento pero ahí me todo todo lo que él dice de la duplicación de 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 probar los productos es que uno en la vida todo todo lo que hace uno debe tener un conocimiento de causas si tú te desempeñas pongámosle eh patricia por decir algo como estilista ya entonces debes saber conocer su allá como estilista si es vendedora lo que es la la descripción de producto la apertura la descripción del producto el cierre eso se pueden decir teoría y tal allá habida y por haber pero si no ha experimentado si no tiene conocimiento de causa no no avanza debe tener eso así como como cuando uno mete el dedo ahí en el fuego y se quema conoció que el fuego se el fuego quema sí entonces así así nos invita el presidente de Atom y de que uno uno vaya con la compañía así conociendo los productos y y por supuesto la duplicación fundamental para crecer gracias patricia y por eso la gran importancia de estar aquí en esos espacios cierto de compartir con nosotros con los líderes con las personas que estamos dando aquí el 100% de nosotros para transmitirle esta información para que ustedes puedan tener el conocimiento de lo que es el negocio el sistema los productos y bueno para los productos cambiamos de tema como todos sabemos que tenemos que probar los productos para poder hablar de ellos con mucha propiedad a continuación viene nuestra líder elisabeth mercado si alguien tiene alguna pregunta señor jesús qué pena usted abre el micrófono buenas tardes patricia cómo estás buenas tardes un saludo para las 50 locos que estamos aquí en este momento en capacitación ya ya somos ya nos entendemos con esa denominación yo quiero decir algo acerca de los productos antes de que empieces y es que no necesariamente los tenemos que probar lo digo por experiencia y retomo tus palabras que uno tiene que ser original y auténtico a mí la verdad a mí no me gusta el tinto a mí no me gusta el café nunca lo he probado no me llama la atención pero es de los productos que más vendo porque yo los regalo yo los obsequio los sobres y le digo a la persona que lo pruebe y la persona lo pruebe dice exquisito delicioso y yo claro y a ti te gusta entonces yo no a mí no me gusta pero yo creo en lo que estás diciendo porque realmente a mí el tinto yo no encuentro las diferencias entre unos y otros pero si tú que tienes ese conocimiento yo te creo lo que me estás diciendo ahí sí como dice el cuento usted sabe más que yo entonces yo soy muy humilde en ese sentido y dejo que las personas emitan sus conceptos y ya y eso se vende solo esa es la ventaja que nosotros tenemos con los productos que tenemos muchas gracias muchas gracias señor Jesús por su aporte bueno Elizabeth estás por ahí Elizabeth Mercado Camilo ¿quieres aportarnos algo? ¿cómo? no, no no estaba escuchando lo que decía Jesús ahorita entonces le decía que yo quiero una muestrica para ah, sí, claro felicidad del café he tenido el placer de probarlo pero entonces el máster es pediendo muestras de María sí, eso es verdad el señor Jesús tiene mucha razón el café el café arábica de los que más sobres que he regalado el café arábica y siempre que regala un sobro me piden una caja eso es como que un plus ese cafecito con leche con crema vegetal buenísimo bueno, vamos a continuar con Elizabeth que nos va a mostrar una forma muy práctica y muy fácil de hacer nuestros pedidos para las personas que aún no sabemos cómo hacer un pedido rápidamente en nuestra página ella nos va a mostrar algo que ha creado para nosotros ha creado para el grupo para el sistema y queremos compartírselos la tarde de hoy así que pongan mucha atención por favor Eli la sala de estudio hola bueno gracias Patio muchas gracias bueno entonces en la tarde de hoy les quiero compartir una pequeña herramienta que quise crear como para facilitarnos un poco cuando vamos a hacer nuestras compras de esa plataforma pero quise crearla desde una planilla de tu ser actualmente había creado una para cuando estábamos haciendo los pedidos de Estados Unidos y todavía la podemos seguir utilizando como todos sabemos llegó productos a Colombia más no llegaron todos y hay una parte que podemos seguir contando en Colombia entonces dejé la planilla de la que estábamos trabajando en Estados Unidos y también creé una para Colombia la idea la idea la idea es como para facilitarnos esa parte ya que nosotros sabemos que cada vez que vamos a realizar nuestros pedidos pues tenemos que tener en cuenta muchos aspectos como el dólar que tenemos productos que tienen el 7% entonces la idea es como facilitarnos esa parte vamos a ver vamos a ver aquí la de Estados Unidos una vista aquí están viendo pantalla están viendo la pantalla sí, sí la estamos viendo ok en esta herramienta en esta es para los pedidos de Estados Unidos yo la creé de tal manera donde aquí se nos va a ver los valores en dólares los puntos que nos generan cada producto el valor con el IVA el valor en pesos colombianos y el valor total valor total en el sentido para facilitarnos el manejo de nuestro pedido por ejemplo si nosotros vamos a pedir tres cantidades o vayamos a pedir un emoji pues nosotros podemos manejar nuestro presupuesto pues yo la creé en esta forma podemos saber cuánto nos va a dar un pedido aquí podemos poner las dos espirulinas y nos va a salir el valor total de las dos espirulinas en pesos colombianos podemos colocar acá un 15 Mati Eli qué pena no se te está viendo sino la primera parte porfa para que bajes la planilla para que cuando la estés porque nada más se ve lo de belleza y cuidado en la piel ok sí estoy bajando ahí voy bajando entonces aquí vamos bajando aquí tenemos todas las líneas entonces vamos vamos mirando entonces podemos colocar la cantidad que vamos a pedir y vamos colocando y ahí prácticamente ve que tenemos todos los productos de Estados Unidos aquí están por ejemplo las cremas dentales tres cremas dentales pues aquí nos va a salir exactamente en pesos colombianos Eli no se ve no se ve Eli no se ve déjame no ha bajado entonces tengo que dejar de compartir dejar de compartir y volver a compartir para ver si sale ahora sí ahora sí ahora sí sí señora ok ok listo bueno entonces como se dan cuenta ya aquí nos va a salir todo el valor en total las tres cremas dentales y aquí podemos manejar nuestro dólar dependiendo de dónde está el dólar entonces cuando nosotros ya comenzamos a digitar nuestro pedido aquí lo podemos digitar totalmente y se nos facilita porque dejamos dos cremas y al final nos va a arrojar todo el valor exactamente cuando nosotros juntamos este pedido en nuestra página pues ya vamos a saber cuánto nos va a arrojar en nuestra página tanto en pesos colombianos cuánto nos gastamos y cuántos nos va a arrojar en dólares y enseguida vamos a saber cuántos son los puntos que nos da nuestro pedido es como una herramienta como facilitarnos de organizarnos nosotros antes de montar nuestro pedido aquí podemos manejar nuestro presupuesto porque dependiendo del presupuesto que nosotros tengamos podemos manejar porque de pronto se nos sale el presupuesto y bueno ya no voy a pedir dos espirulinas sino una y voy montando y así lo hemos ido manejando de esta forma y nos ha funcionado muy bien a nuestro equipo y nos ha ayudado y quise compartir esta herramienta con ustedes igual la hice hace poco con los de Colombia no sé si ya cambió la pantalla no ha cambiado bueno lo que voy a hacer es que me toca dejar y volver a compartir ok y esta la hice con los productos de Colombia aquí está tiene exactamente los pedidos que ingresaron a Colombia para tratar de hacer esta misma forma donde ustedes solamente van a colocar las cantidades y ya le va a salir el valor en pesos colombianos a ti te sigue saliendo la de Estados Unidos Eli bueno déjame ahora sí planilla pedido Colombia si ven ahí ahora sí ok bueno entonces esta la hicimos para Colombia aquí están todos los productos que llegaron a Colombia coloqué los valores igual aquí la persona puede manejar igual las mismas las cantidades y puede manejar una forma fácil de montar sus pedidos o saber más o menos dentro de su presupuesto si les da los 500 mil o dependiendo cómo ellos vayan a manejar y uno puede ir ingresando las cantidades que se va a pedir y al final por ejemplo aquí por ejemplo podemos poner una tónico mascarilla vamos a decir que vamos a hacer tres mascarillas y terapia para manos uno y así nos vamos vamos mirando y vamos sabiendo cuánto nos va dando el pedido si lo queremos hacer de 500 pues podemos ir ingresando si nos falta alguito podemos ir ingresándolo y vamos a ir mirando cuánto va dando nuestro pedido esto nos ha ayudado bastante aquí y sabemos que aquí nos paga nuestro valor total pues ya vamos a saber la cantidad de nuestro pedido cuánto va a ser en pesos colombianos y cuántos puntos nos da Eli podemos hacer un ejercicio Eli aprovechando de que estamos en vivo y que tú eres una excelente para mí eres una de las mejores que maneja Excel en nuestro equipo vamos a sacar el presupuesto ahorita que estamos aquí nosotros líderes y personas que se conectan por primera vez de los productos que podemos comprar en Colombia e invitar a nuestros consumidores a que lo hagan comencemos no sé Eli si te parece comenzamos con productos para el cuidado del hogar podemos colocar un detergente en polvo podemos colocar un detergente para lavar la losa un shampoo y un acondicionador hagamos el ejercicio con esos cuatro productivos bueno listo vamos a colocar un shampoo el shampoo herbal podemos colocar dos shampoos herbal ya por lo menos tú sabes que dos shampoos son 97 mil pesos vamos a colocar los acondicionadores acondicionador herbal vamos a colocar dos vamos a colocarlas de hogar vamos a colocar aquí detergente en polvo vamos a colocar tres vamos a colocar acá un lavatón tras ya listo entonces ok entonces nos da 382 y aquí dentro no sé si le vamos a dejar para que nos dé los 500 lo dejamos así porque ahí nos va a salir y aquí miramos entonces listo aquí nos da los puntos y todo dale esto a los 500 Eli ahora un punto para agregar ustedes están mirando en la última columna estos son los precios los precios sugeridos ojo precios sugeridos de venta estos precios los tomamos de un catálogo que está en Estados Unidos donde está el precio con membresía y el precio sin membresía para que lo tengamos en cuenta por favor exacto exacto yo les agregué dentro de esta hojita precios sin membresía es el precio que nos aparece en el catálogo donde la empresa da precios sin membresía o sea socio que no está escrito entonces un precio más o menos prolongado de que el producto pues ya está en cada socio más o menos cuánto puede venta precio venta sin membresía entonces estamos aquí estos precios yo los uso como estrategia ¿por qué les cuento? porque cuando yo le muestro a una persona le digo bueno ¿cómo lo quieres? con membresía o sin membresía tú decides entonces le doy el precio relativo aproximado de lo que es sin membresía entonces si lo quieres con membresía pues tienes que registrarte conmigo para que puedas tener tus productos a un mejor precio o si prefieres los compras a precio de no miembro del don no membresía sin membresía y ya listo no pasa nada entonces es como una estrategia ahí que se usa para que las personas puedan comprar los productos a través de la plataforma exactamente es una estrategia porque tú le puedes decir que si estás inscrito pues te va a salir mucho más económico porque al hecho de estar inscrito vas a tener un precio especial bueno aquí nos da ya 551.100 entonces nos vamos a nuestra página y vamos a hacer el ejercicio de nuestro pedido ya nosotros sabemos que ingresamos a nuestra página por www.atomy.com slash.co entonces ya sabemos que tenemos que estar en Colombia no se está viendo ya yo ya va a ser cada vez que cambio listo ok como todos sabemos que si vamos a hacer pedidos en Estados Unidos pues ya aquí tenemos que cambiar USA a Estados Unidos cierto cuando vayamos entonces ya estamos aquí en Colombia ya cuando ingresamos a nuestra página pues nos vamos a mi tienda nos vamos a mi tienda y buscamos la línea que vamos a pedir línea de belleza listo listo dejemos que vamos a pedir dos hit de Spain entonces y Entonces, buscamos aquí y vamos a pedir, que habíamos dicho que íbamos a pedir el tónico, vamos a pedir, aquí colocamos las cantidades, decimos que somos dos tónicos y lo vamos a agregar a nuestro carril. Dice, el artículo ha sido agregado, le damos a aceptar, listo, buscamos a nuestro cuidado personal y dijimos que íbamos a comprar dos champús, los agregamos a nuestro carrito y que íbamos a comprar dos acondicionadores hermosos. Agregamos a nuestro carrito, nos vamos para hogar. En hogar, dijimos que íbamos a agregar dos detergentes, tres en polvo, le damos a agregar y un lavatar. Vamos a aceptar y le damos. Listo. Nos vamos a nuestro carrito de compra. Aquí nos aparecen los artículos. Yo había agregado dos, pero en realidad voy a comprar uno, pues aquí le puedo dar editar. Y le digo que no, que es menos, o sea, uno nada más y le digo editar y me corrige, me hace la corrección. O también podemos eliminar el producto, si en el momento dijimos, no, me equivoqué, lo anexé, lo puedo dar eliminar en esta parte. Ya cuando estamos aquí, le vamos a decir comprar todos los productos. Y aquí nos va a salir nuestro valor total de nuestra compra. Entonces, aquí vamos haciendo nuestra compra. Ya una vez que nosotros hagamos nuestra compra, aquí está la fecha. Colocamos la fecha en que vamos a hacer la compra, tengamos en cuenta que la compañía nos permite comprar un día antes, un día después de la fecha, lo cual nos puede facilitar para poder trabajar en equipo, para poder coordinar las compras y nosotros poder organizarnos de tal manera que todo el equipo pueda ganar y podamos todos ganar nuestras comisiones. Es algo fabuloso que la compañía nos permite y que si trabajamos en equipo se puede lograr muy bien. Entonces, ponemos remitente. Y aquí ya nosotros sabemos que cuando le damos nueva dirección, quiere decir que de pronto estamos haciendo el pedido, pero lo queremos mandar hacia otra dirección que no es la de nosotros y la registramos aquí. Y si es nuestra dirección principal, que es la que estamos registrada en nuestra página, pues estamos en dirección principal y aparece nuestro tab. Siempre hay que darle departamento y ciudad porque todavía no está actualizado. Siempre hay que darle oliva. Entonces, aquí le vamos a dar continuación. Hay que tener en cuenta que todas las casillas hay que llenar. Él nos pide por regla teléfono fijo, pero si no lo tenemos, podemos dar 0000 que lo va a tomar. Pero todas las casillas tienen que estar llenas porque si no, no nos va a dejar pasar al siguiente página. Y aquí tenemos nuestro pedido. Entonces, ya cuando ya el total del costo del envío es cero porque es mayor de 500 mil, nos va a pedir nuestro modo de pago, que actualmente es por tarjeta de crédito, pero como estuvimos esta mañana en el seminario, ya muy pronto van a activar los otros medios de pago. O sea que podemos estar muy pendientes donde van a poder activar, no sé si va a estar valor o efectivo, pero ya van a activar los otros nuevos medios de pago. Entonces, aquí damos nuestros datos de la tarjeta y simplemente le damos pagar. Hay que tener muy en cuenta de que cuando le damos pagar el sistema siempre se demora un poquito. Entonces, tenemos que tener esa paciencia y esperar. ¿Por qué? Porque a veces nos desesperamos y vemos que no nos sale nada y le damos otra vez pagar. Lo que estamos haciendo es una doble compra y entonces toca llamar para cancelar y ya ha pasado. Incluso en nuestro seminario esta mañana nos estaban dando ese tip que toca cancelar la compra. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia, esperar que nos salga nuestro mensajito donde dice tu compra ha sido exitosa. Entonces, hay que tener en cuenta mucho. Entonces, ya aquí realizar tu cuenta. Entonces, en la parte de acá. Ahora, así. Entonces, nuestro pedido nos da 678 mil. Bien. Y dijimos que nuestros puntos son de 76 pb. Listo. Entonces, aquí está realizada nuestra compra para seguir siendo producto. Les comento de que el tiempo de llegada de nuestros productos a nuestro hogar puede ser de tres a seis días. A mí me demoró seis días. Me llegó hoy. Y la verdad que estaba muy emocionada de recibir la primera caja de Colombia. Es algo como que una emoción muy, muy inexplicable. Excelente. Y ya podemos decir oficialmente nuestro primer pedido a Tommy Colombia. Sí, exactamente. Oficialmente que uno dice, wow, mi primer pedido deja todo esto. Es emocionante. Es emocionante. Bueno, muchas gracias, Eli. Excelente presentación. Me encantó. Ya saben, las herramientas se las podemos compartir por interno a los líderes y en el grupo para que todos puedan tener esta herramienta que es súper fácil. Así podemos decir cuánto es tu presupuesto, cuánto quieres comprar y tenerla lista antes de subirla a nuestra página. Entonces, Eli, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, seguimos, continuamos, que esto se pone mejor. En este momento viene Maricel Cantero porque vamos a hablar de un producto que todos nos enamoramos al primer contacto con él. Entonces, Mari nos tiene toda la información. Nos viene a hablar un profesional de la salud y vamos a hacer una demostración para que ustedes vean que realmente contamos con la mejor tecnología y el precio, pues, de productos en el más bajo del mercado. Calidad absoluta a precio absoluto. Maricel Cantero. Gracias, Patrick. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de nuestra crema dental. Es un producto maravilloso y vamos a tener un invitado muy especial. Nuestro odontólogo Fred Gámez desde La Guajira nos va a apoyar la tarde de hoy. Vamos a mirar primero todo lo que hace nuestra crema dental Atomy que realmente es sorprendente. Voy a bajar acá un momentico el celular, por favor. Quiero que... Ay, qué pena. Que se salió del... Regálenme un segundo. Listo. Permítanme un instante, por favor. Ok. Quiero saber si allí se ve perfectamente. Patry, porfa, me confirma si se alcanza a ver el papel. Ok. Ok. Bueno, miren. Sí, ahorita yo lo acerco más para que ustedes puedan observar. Acá tenemos tres marcas de cremas dentales, incluyendo la nuestra. Acá tenemos una crema dental que, como pueden ver, tiene su rayita acá verde, indicando que tiene componentes naturales. Tenemos otra crema dental, que es una crema dental que todos usamos, que tiene componentes químicos. La mayor parte de sus componentes son químicos. Y tenemos nuestra crema dental Atomy que, por cierto, se me está acabando porque todas las que pedí en menos de dos días se fueron. Así que quería compartirles esto para que se den cuenta que es real. Que producto que llega a nuestras manos, producto que sale súper rápido por la alta calidad. Aquí tenemos este papel que pueden observar, el cual va a simular, vamos a simular la especie de un cepillado, un cepillado en nuestros dientes. Así de que, pues, bueno, dejen. Voy a ubicarles bien acá para que se pueda mirar mucho mejor. Y aquí tenemos nuestro papel. Vamos a aplicar estas cremas dentales en nuestro papel. Miren, vamos a comenzar por la crema dental que es muy famosa, muy reconocida. Obviamente, como lo dice nuestra compañía, no debemos hablar mal de ninguna otra marca. Simplemente lo que vamos a ver es la calidad del producto. Yo voy a aplicar una pequeña parte en mi dedo y voy a simular el cepillado con esta crema dental. La voy a colocar aquí al ladito y voy a comenzar a frotar. Vamos a frotar como si estuviésemos simulando nuestro cepillado. Wow, miren. Miren la tonalidad que hace esta crema dental, aduciendo que es completamente natural. Miren, de esta manera se va desgastando el esmalte de nuestros dientes con el alto grado de abrasividad que esta crema dental tiene. Puede blanquear, puede hacer muchas cosas, puede dejarte los dientes ni un tablero en lo blanco, puede tener ingredientes naturales, pero también tiene componentes químicos abrasivos completamente. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra otra crema dental que está acá. Voy a aplicarme también una pequeña parte aquí en mi mano y vamos a simular el cepillado acá. Estamos cepillando nuestros dientes como el cepillado normal, el que le hacemos a nuestros hijos, el que nos hacemos nosotros. Y oh sorpresa, miren. Oh sorpresa que esta también tiene componentes químicos y causan bastante abrasividad en nuestros dientes. De hecho, estudios han demostrado que los componentes abrasivos de las cremas dentales son los que a largo plazo contribuyen con el deterioro del esmalte dental y causan la famosa sensibilidad. Entonces, miren todo lo que nos causa. Fuera de eso, los componentes dañinos para la salud, en dado caso de que llegáramos a tener una ingesta de este tipo de producto a gran escala. Nos cepillamos los dientes todos los días, muchas veces terminamos de cepillar dientes, tragamos, tomamos agua, tragamos un poco de saliva y como quien no quiere la cosa, también estamos absorbiendo lo que esos productos tienen, de los cuales están compuestos sus componentes. Y ahora tenemos nuestra crema dental Atomy hecha a base de propóleo de té verde y de menta. Miren, 200 gramos es mucho más grande que esta. Muchísimo más grande que esta. Y es completamente natural. Miren, acá tiene su sello completamente natural. Vamos a aplicar en mi manito, miren, aquí está mi manito. Miren, es transparente, tiene un sabor súper agradable, delicioso. A mis hijos les encanta. Porque como tienes propóleo soluble en agua, tiene un agradable sabor. Vamos a ver qué sucede. Vamos a aplicarla acá. Y vamos a hacer, a simular nuestro cepillado. Voy hasta a estirar el papel. Lo voy a estirar para que vean. Completamente estirado. Miren, wow. Miren lo que está sucediendo acá. Quiero que observen detenidamente. Es más, voy a limpiar, voy a pasar mi mano. Para que no digan que el trapo tenía algo, un pañito, ¿no? Estaba sucio de algo. Mi mano, miren. Miren, completamente natural. Sin abrasivos. Con el mejor antibiótico natural que es el propóleo. Con el té verde que ayuda a combatir ese mal aliento. Esa litosis que a veces nos aqueja. Y que simplemente al consumirla no nos va a hacer daño. Realmente es un producto maravilloso. Realmente, miren, voy a quitar las cremas de acá. Voy a quitar las cremas de acá. Miren. Está cayendo, disculpen. Miren. Y miren. Ni siquiera se nota donde se hizo la de Atomy. Miren. Ni siquiera. Y hay algo súper delicioso, súper rico que a mis hijos les encanta y que van a poder experimentar. Tengo tres niños pequeños. Una niña de cinco. Una niña de tres. Y un niño de dos años. Y para el cepillado a veces ponen problemas. Hemos ideado un juego maravilloso. Cuando nos cepillamos con nuestra crema dental de Atomy, es tan buenísima que deja los dientes completamente limpios. Y hacemos esto después del cepillado. Con nuestro dedo índice, hacemos así. Frotamos nuestros dientes. Van a poder sentir una sensación de limpieza como cuando estamos lavando un plato y suena de lo limpio. Truco, truco. Igual suenan nuestros dientes. Y ese es el juego con el que mis hijos se dejan cepillar los dientes y les encanta. Y me dicen, mami, Atomy es lo mejor. Escucha cómo suenan mis dientes de limpio. Y chico, chico. Y se ponen los tres a hacer juegos con los dientes. Así de que, bueno, sigan observando. Pasó el tiempo. Y todavía, aquí aplicamos nuestra crema dental. Miren. Completamente blanquito. Completamente blanquito. Seguimos acá. Miren toda la cantidad de tóxicos que tienen estas cremas dentales. No son de mala calidad. No. Nuestra compañía no nos permite, por medio de sus principios éticos y morales, hablar mal de otra compañía. Lo que sucede es que la nuestra es natural. Y al ser natural y tener estos componentes maravillosos es muchísimo mejor. Así de que, bueno, esta ha sido la demostración. Por favor, háganlo en casa. Háganlo con sus socios. Que esa parte es fundamental. Que ellos puedan ver. Que digan, ay, no, eso es un montaje. No lo puedo creer. No, que ellos lo vivan, lo experimenten. Y se cepillen ese día dentro de esa charla que vamos a tener con ellos. Así de que, bueno, sin más preámbulos, acá tenemos al señor Fred Gámez, que nos va a apoyar desde La Guajira. Él es un odontólogo, un súper odontólogo de la ciudad. Así de que, bueno, señor Fred, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias. De verdad. Es para mí un verdadero honor que me permitan, pues, dirigirme a cada uno de ustedes. Me da, cuando mi esposa, pues, me comentó la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, pues, me llamó mucho la atención. Porque inicialmente, cuando ella comenzó con este proyecto, pues, yo la veía con la emoción. Y veía que... Señor Fred, qué pena, nos puede abrir su cámara para poderlo saludar, ver y las personas lo vean. Gracias. Qué pena. Qué pena. Ahora sí. Perfectamente. Ahí lo vemos. Perfecto, doctor. Bienvenido. Listo. Les comentaba que es de mucha emoción para mí porque, inicialmente, cuando comenzó este proyecto con mi esposa, pues, yo la veía que ella vendía la idea, sus amistades. La veía que decía que la calidad de los productos era absoluta. Y yo le decía, pero si tú no has probado los productos aún. O sea, cómo puedes hacerlo. Mi formación no me permitía apoyarla en eso. Bueno, posteriormente, ella siguió en esto. Y la penúltima frase de la visión, pues, la da. O sea, seguir sobre la fe. Creer en lo que no es. Pero ella tiene la convicción clara de ello. Bueno, posteriormente, pues, el producto llegó a nuestro hogar y comenzamos a usarlo todo. Es por eso que hoy, pues, me plaza, es de mucho agrado para mí poder compartir y desde mi experiencia y mi conocimiento, pues, manifestarles lo excelente que es la pasta de Atomy y incitarlos a que, pues, la usen, que es la mejor experiencia que se tiene y con ello se puede recomendar. Voy a permitirme, pues, compartir la pantalla para... ¿Sí se ve la pantalla? Sí. ¿Hola? Sí, señor. Perfectamente. Bueno, les decía, pues, mi esposa, Suárez Jiménez, es miembro y odontólogo. Les hablo desde Colombia, La Guajira, Maicao. Y la invitación es hablar sobre el cuidado personal y la salud oral. Todos sabemos que la salud oral, según la Organización Mundial de la Salud, es estado completo, bienestar físico, mental, social y psicológico. Y no solamente la ausencia de enfermedad. La salud oral es importante. O sea, es la entrada a nuestro organismo, la alimentación diaria y debemos tener una excelente salud oral. Porque psicológicamente, pues, afecta el hecho de tener caries, pues, mal aliento, dificulta y afecta las enfermedades, tanto en la edad escolar, como en la adolescente, como en el adulto. La caries, según los perfiles epidemiológicos, siempre está presente. Y esa caries es esa enfermedad, pues, que destruye el tejido más duro del organismo, pues, que es el diente y logra destruirlo la caries. Lógicamente, es causa de muchos factores y es una enfermedad, pues, crónica. Como pueden ver aquí, el diente, en esta parte, en este punto, o este, es una caries. Y la caries tiene una particularidad que ataca de forma centrípeta. Vemos un punto y dentro ataca completamente a los demás tejidos del diente. Inicialmente, el esmalte, luego la dentina, la pulpa, vienen los dolores y las otras patologías. Acá está la ilustración, pues, de una encía sana, que es brillante, que es rosado pálido, completamente sana. Al lado, pues, tenemos también una encía enrojecida, ya tienen unas ingibitis. De pronto hemos experimentado esto. Y el tercer caso ya está afectando todos los tejidos de sostén. Hablo del hueso alveolar y el tejido periodontal. Son patologías comunes, pero que son patologías que científicamente se dice que son prevenibles. Dependen, claro, está, pues, de algunos factores básicos, como lo es la dieta. Una persona que tenga una dieta altamente dulce de carbohidratos, pues, lógicamente, la susceptibilidad de tener caries va a ser mayor. Depende también del huésped. Si la persona, si nosotros tenemos algún compromiso de alguna enfermedad, tipo hipertensión, tipo diabetes, pues, lógicamente, la susceptibilidad va a ser mayor. Y depende también de los microorganismos, de que nosotros no tengamos un adecuado aseo oral y dejemos proliferar, pues, los organismos en nuestra boca. Importante, de Atomy y de la crema dental, sus componentes, una crema natural, lógicamente, ahora veíamos la demostración de diferentes cremas. Todas las cremas dentales tienen unos componentes comunes. Tienen, digámoslo así, que es, pues, el flúor, que es para la protección de la caries. Tienen el sorbitol, que le permite que la crema sea homogénea. Tienen un abrasivo, que es el carbonato de calcio. Tienen también el lauril, el sulfato de sodio, que es ese detergente que produce las burbujas y nos limpia los dientes. Atomy, o la crema dental de Atomy, tiene estos componentes también, pero además de eso, le suman unos componentes importantes, como el extracto de té verde, que tiene catequina, polifenol, que es un antioxidante y antibiótico. De igual forma, tiene extracto de polio, que es un antibiótico y es un antiinflamatorio y antibacterial natural, que va a inhibir las bacterias y los virus. Tiene dióxido de silicio, pues, de igual forma, para inhibir los virus, el flúor también lo tiene en tres presentaciones, en pirofosfato de sodio, monofluorofosfato de sodio y flúor de sodio, que protegen la desmineralización del diente y previenen, de igual forma, las caries. De igual forma, tiene el silitor bacteriano, que inhibe el metabolismo de las bacterias. Y extracto de camellia, que le da, protege también, es cicatrizante, es astringente y me protege los tejidos. Las bacterias, pues, es una población de, digámoslo, entre comillas, normal en la boca, porque fluctúa de acuerdo a la dieta. Esa dieta, y tenemos esa bacteria, lo que ellas hacen es degradar todo este alimento, resto de alimento que nos queda. En las estructuras dentarias nos producen ácido, desmineralizan el diente y es cuando aparece esa mancha blanca, esa caries, que si la dejamos avanzar, pues, termina dejándonos secuelas en los dientes. Lógicamente, es importante que te vea un profesional, que te haga una limpieza, que te elimine las caries, te obturen todas las estructuras dentarias y comiences a usar la crema dental para proteger nuestros dientes totalmente natural. Es importante, o sea, te lo digo, con conocimiento de causa, al usarla, pues, como nos expresaban anteriormente, la frescura, la limpieza de nuestros dientes y, adicionalmente, recomendaría la parte de la seda dental, porque hay espacios donde el cepillo, pues, no logra llegar y son esos espacios interdentales. Me gustaría también, pues, comentarles de la parte del cepillo dental. Consideré que es un dúo dinámico ese cepillo y esa parte de la crema dental, porque la función del cepillo, pues, es desorganizar esa placa bacteriana que se está formando allí, es desarticularla, eliminarla de la estructura dentaria. Y este cepillo dental de átome, pues, me parece una obra de ingeniería, de arquitectura importante. Una cabeza pequeña te permite llegar a los espacios más lejanos, diría yo, el espacio retromolar, el último molar, para que me entiendan un poquito mejor, y él te permite, por su cabeza pequeña, desplazarlo por toda la superficie. Lógicamente, vamos a necesitar una técnica de cepillado. Y podría decirte que la mejor técnica es la que te permite a ti, pues, tomar ese cepillo y desplazarla por todas las estructuras dentarias para que esa película de bacterias sea eliminada. El cepillo, pues, de átome es un cepillo que tiene unas cerdas suaves, es un cepillo dental que sus cerdas están cubiertas con una membrana de polvo de oro que es antibacterial y te va a permitir esa inocuidad de ese cepillo y mantener siempre libre de bacterias. Lógicamente, este dúo, crema y cepillo dental van a permitir que tus dientes estén limpios, que se mantenga dentro de la cavidad oral y en el contenido de la saliva una acidez neutra, un pH neutro, expresado de mejor manera, que de esa forma es que el diente se mantiene sano. Es importante, pues, como te decía, las visitas al odontólogo, el cepillado después de cada comida, de pronto tenemos también esa costumbre del dulcecito, del postre después del almuerzo. De pronto, variar un poco y no que quede al final, porque de pronto al final de la comida se nos pasa el cepillado a tiempo y es cuando aprovechan estas bacterias ocomunistas, este estretococomuta, mitis, lactobacilos, y producir esos ácidos y desmineralizar los dientes y se nos pasa. Igual forma, para identificar estas manchas blancas, estas caries incipientes, pues, es un profesional que lo puede hacer y puede detener a tiempo. Por eso, agradezco nuevamente la oportunidad y quiero invitarles a que utilicen la crema de Atomy, a que utilicen el cepillo de Atomy y puedan, así como en este momento lo estoy haciendo yo, compartir con todos esa experiencia, esa salud oral que proporciona ese placer de cepillarse con esta crema. Es importante decirles también que es una crema completamente natural, pero de pronto dentro de sus componentes podamos experimentar algún tipo de alergia. Si soy alérgico a la miel de abeja, por ejemplo, con el componente de propóleo, pues, estar alerta si hay alguna reacción adversa y acudir al profesional. El resto es una crema natural, pues, nosotros la usamos, no hemos tenido ningún tipo de dificultad con ella. La recomendamos claramente y es importante también que se suministre a niños después de los dos años para evitar reacciones y alergias y demás. De resto, pues, ese cepillo, como es de cabeza pequeña, lo tomamos también como un dosificador. Es la cantidad ideal de crema que te permite desplazarse por todas las superficies de los dientes, horizontal, vertical, a los niños haciendo circulitos y te van a quedar completamente limpios con esa sensación de frescura, de igual forma que por el componente de la menta de la crema. Bueno, ese era el mensaje que tenía para ustedes. Si tienen algún tipo de pregunta, pues, estoy aquí para poder responder a ella. Gracias nuevamente por la oportunidad. Buenas tardes, doctor Gámez. Buenas tardes. Guillermo Mejía Salgado, de acá de Bogotá. Gusto. 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 Un aporte, doctor, que, bueno, les decía antes de la charla de los productos, que uno debe tener en lo que hace conocimiento de causa. Entonces, una de las cosas que he descubierto con la crema dental es que, y eso es para que los líderes que están, los 44 líderes que están conectados en este momento, lo agreguen a su repertorio en la presentación de la crema dental. Normalmente, normalmente, las personas después de cepillarse utilizan el enjuague bucal, pero ese enjuague bucal, a desprecio de las farmacéuticas, les informo que, les digo que, ese enjuague bucal, uno tiene cierta bacteria, hablaba el doctor Gámez, ciertas bacterias en la boca, donde son necesarias para ese ecosistema ahí bucal. Entonces, ¿qué sucede? Que ese enjuague bucal perjudica ese ecosistema bucal. En cambio, cuando utilizamos la crema dental de Atomy, el doctor hablaba del propóleo, el antibiótico natural, no necesita, no necesita la persona, el que se cepilla, no necesita de enjuague bucal, no es necesario. Es diferente al enjuague bucal. Agregado ahí a la crema dental va ese enjuague bucal, digámosle así. Entonces, algo que agreguen a los compañeros, los líderes al repertorio, no necesita, la persona que se cepilla, no necesita de enjuague bucal, va incluido dentro de la crema dental, por el propóleo, el antibiótico natural. Y beneficia, por supuesto, va a beneficiar ese ecosistema ahí de bucal. Gracias, doctor. Doctor. Muchas gracias por su aporte. Doctor Daniel, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable cambiar este cepillo? Bueno, la recomendación del fabricante cada tres meses es importante, pero nosotros podemos ver el deterioro del mismo, y de igual forma depende de la frecuencia que se haga diariamente. Listo, doctor. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. En sí, ¿cuáles son los agentes más tóxicos, o sea, que normalmente tienen las marcas más conocidas en el mercado, que realmente no tienen nuestra marca, que no tienen nuestro producto? Esos agentes que uno sabe que de alguna manera están haciendo daño a la salud con el paso de los días, ¿no? Ok. Bueno, uno de los, de lo que hace más daño, y lo veíamos en la demostración que nos hicieron hace unos minutos, pues es el abrasivo que tienen las cremas dentales, como el carbonato de cálcio. Y depende también de la fortaleza con que te cepilla, o sea, no es necesario tomar con fuerza ese cepillo, ¿no? Las cerdas son para retirar esa placa, y si lo hacemos continuamente, pues esa placa va a estar blanda y se va a retirar fácilmente. Lógicamente que cuando no tenemos esta dinámica de cepillado, o nos cepillamos mal, esta placa bacteriana se va calcificando, y forma collares en los dientes, y ya necesitarás un profesional que te haga un detartraje y una profilaxis para eliminar. Gracias, doctor. Ok, con gusto. Listo, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para el doctor? Vamos a revisar el chat, a ver qué alguien nos dice. Ok, ya el doctor respondió el tiempo de duración del cepillo. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta, por favor? ¿Topatri, estás por ahí? Claro que sí, María, aquí estoy. Listo, entonces, al parecer ya no hay más dudas, más preguntas, para ya, pues, agradecer al doctor y finalizar la capacitación de nuestro liderazgo VIP. Sí, y bueno, no se nos puede olvidar mañana, así que te dejo a ti para que cerremos con broche esta... Bueno, sí, agradezco muchísimo al doctor Fred, en nombre de todos los que estamos aquí, por su información, por su conocimiento, desde su propia experiencia, porque ya está probando, ya está usando la pasta dental y los cepillos, y tenemos una muy buena referencia de parte de usted, que es profesional en esta rama del cuidado bucal. Entonces, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Y bueno, vamos a dar el cierre de nuestra capacitación el día de hoy con nuestro lema para cerrar de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, Mari, compártenos pantalla para que todos podamos repetir. Doctor, solo puedo dejar de compartir pantalla para poder continuar con la dinámica. Le agradezco muchísimo. Vamos a poner el lema de la compañía para cerrar. Ok, perfecto. Vamos a... Ya les comparto pantalla, pero... Mientras Mari comparte pantalla, les agradecemos a todas las personas que están aquí acompañándonos. Se nos hizo... Se nos dio un poquito más de tiempo, pero lo importante es que hoy tuvimos un poquito más, un poco más de conocimiento de nuestra compañía, de nuestros productos y del sistema, y pues nos alegra muchísimo haber compartido con ustedes este día, esta tarde de sábado. Los esperamos mañana, 8 p.m. por el mismo canal, porque tendremos la intervención de dos superlíderes que seguro les va a encantar, les va a dejar muy marcado desde su experiencia todo lo que uno puede conseguir a través de esta oportunidad en todos los aspectos de la vida. Entonces, mañana los esperamos 8 en punto. Vamos a abrir nuestros micrófonos y vamos a repetir el lema de nuestra compañía. Apreciar el espíritu. Apreciar el espíritu. Es la visión. Es sobre la fe. Servir en humildad. Servir en humildad. ¡Vamos! 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 Un aplauso para todos. Vamos. Bueno, con esto damos por terminada nuestra presentación del día de hoy Bendiciones para todos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche y mañana los esperamos puntuales a las 8 en punto Líderes, feliz noche para todos Muchísimas gracias Muchas gracias Patricia Ya cerró Patricia la de Cartagena Chao, los quiero Maravilloso, muchas gracias 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 por ver el video.